Hola, buenos días. Por mi parte, por cerrar el tema, no sé qué partido viste tú en Tarragona, si viste a una ponferradina, sobre todo la primera parte más dominadora, es lógico tener que sufrir también ante un local que defendía el liderato, pero ¿os visteis dominadores en buena parte, sobre todo desde ese primer tiempo? Bueno, buenos días, primero de todo. Yo creo que nos vimos cómodos durante todo el partido, la verdad es que sí que era fuera de casa cuesta, un rival que va primero, que está invicto, y que yo creo que los dos equipos estuvimos un poquito con mucho respeto, sin querer cometer errores para darle facilidades al rival, y yo creo que nos encontramos cómodos. Nosotros tuvimos ahí un par de ocasiones al principio, una de Ernesto, que si la metíamos podía haber cambiado un poquito el partido, pero sí, yo creo que estuvimos cómodos durante todo el partido, quizá un poquito en la segunda parte, al ellos jugar de local, apretar un poquito más y tal, pero yo creo que nos encontramos cómodos y hicimos un buen partido en líneas generales. Y por mi parte, una más, para un gallego medirse al Deportivo de la Coruña, ¿supone algo especial o realmente eso tampoco pasa por tu cabeza? Bueno, sí, siempre, yo creo que medirse al Deportivo siempre es especial, para los gallegos más incluso, porque Dios hace más, bueno, soy de la zona de Santiago, pero bueno, queda cerquita de Coruña, y siempre es un partido muy bonito, y seguro que va a haber muy buen ambiente durante la semana en la ciudad, y ojalá venga la máxima gente posible para disfrutar de un buen partido. ¿Te habían colocado en su órbita? Ellos pensaban que ibas a ir al Deportivo. Sin noticias, la verdad. Yo nada. Bueno, ¿qué partido esperáis ante un rival muy necesitado con esas dos derrotas consecutivas? Bueno, un partido difícil, como son todos en esta categoría, todos los rivales son complicados, seguro que van a querer venir a empezar a cambiar la dinámica que llevan estas jornadas, va a ser complicado, una plantilla muy muy buena, y ojalá poder seguir la línea que venimos jugando en casa de conseguir los tres puntos. La estrategia, eso lo podría decir cualquiera, y sobre todo atendiendo a esas necesidades que trae el rival, es tratar de marcar cuanto antes territorio, empezar fuerte, tratar de meterles un poquito más de miedo, están hablando de la presión psicológica que les está afectando en este momento, hacerla un poquito más grande. Bueno, sí, yo creo que ellos a priori cuando parten todas las temporadas tienen la intención de ganar la liga y de quedar primeros, pero bueno, el fútbol te lleva a estas situaciones de cuando empiezas mal te cuesta arrancar, todas las decisiones a lo mejor no te salen lo mejor posible, y sí, yo pienso que a medida que avance el partido, si ellos no se ven con un resultado positivo, a lo mejor sí que le puede pesar esos anteriores resultados y esa necesidad de conseguir los tres puntos. Y Dios me libre de criticar nada, porque realmente, salvo contigo, han hecho todo lo que han querido en el mercado, han reunido una plantilla fantástica, pero estamos viendo que no llega solo con eso, que los partidos son complejos, sobre todo desde el punto de vista táctico. Sí, sí, como dije, todos los rivales son complicados, aquí lo que marcan a lo mejor las diferencias son los bloques, que el equipo esté unido, que vaya en una misma dirección, nosotros estamos siguiendo esa línea, nos está yendo bien y ojalá poder seguir así y conseguir resultados positivos el domingo. Lo que está claro es que es partido de los gordos, que si habitualmente estáis bien arropados aquí en casa, el domingo va a ser un partido especial dentro y fuera del campo. Sí, a priori yo creo que los dos equipos, si piensas en un partido en el grupo que se formó del grupo uno, el ponferranino deportivo sería uno de los mejores que se puede ver hoy en día. ¿Y quién va a suplir a Kevin? Porque es que el míster no ha dado pistas. Yo sé menos incluso que el míster, estará en su cabeza. ¿Pero consideras también que la ausencia de Kevin es importante, partiendo del hecho de que lo ha jugado todo hasta ahora? Sí, al final es clave, pero bueno, yo creo que tenemos un muy buen equipo, hay jugadores que pueden suplir la baja de Kevin y seguro que lo van a hacer muy bien. ¿Seguro que te preocupa más jugar en el lópez? Bueno, la victoria es lo que buscamos, si juego 20 minutos puedo aportar 20 minutos, si no me toca pues no me toca y aportaré desde fuera, si tengo que jugar más pues intentaré hacer lo mejor posible, pero somos un equipo y lo importante es conseguir una victoria y seguir sumando puntos. En ese sentido es una pelea sana, puede ser primero. Sí, sí, somos un grupo muy bueno que intenta ganarse el puesto, cada uno el suyo durante la semana y ponerse lo difícil al entrenador y que le cueste el decidir. Muchas gracias.